En la cancha número 5 del Club Buena Vista, Mariano Pérez y Ariel Coutet que están jugando la final del Weekend de Palermo por la cuarta categoría. Mariano Pérez quien está con el servicio. Coutet mantuvo su saque en el juego anterior. Impecable ahora sí lo de Mariano. Bueno, la importante había sido la anterior, a pesar de la muy buena golea de Coutet, ya Mariano tenía todo para definir el punto. Queda buena la idea, un poquito de altura le faltó a la derecha que buscaba Ariel. Muy buena la defensa de Pérez en este punto. Grande evolución por la paralela a Coutet, lo sorprendió a Mariano. Cuatro, cuarenta treinta. 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 ¿Cuánta de la derecha no? Para mi es la de afuera. Ya había, la de afuera. Aca. El 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 el, al igual. Iguales. Mala devolución de Couté con el Daís, nuevamente ventaja para Pérez. Le va el Paz Sinamariano que se enoja, desde Buenavista informó Ezequiel Zug para Circuito Tennis.